Bienvenidos al resumen de noticias regionales NTV Flash Olimpiadas Eva María Duarte de Perón en Malvinas Argentinas Coincidiendo con el día del centenario del nacimiento de Edita se lanzaron en el distrito las Olimpiadas Eva María Duarte de Perón para todas las escuelas de Malvinas que participan con deporte, cultura e historia Obras de asfalto en Pilar El intendente Nicolás Ducoté recorrió las obras de pavimentación de Agustoni Se trata de 400 metros de la calle San Salvador desde Paraguay hasta Santa María Las tareas se complementaron con trabajos hidráulicos, limpieza y zanjeos Conectando la calle Paraguay con Santa María en una calle crítica como San Salvador que realmente une casi cuatro barrios pasando toda esta parte de Agustoni junto con La Lomita, San Alejo la verdad que un cruce importante para mucha gente y un cambio para los vecinos que hace mucho, mucho tiempo esperaban esta mejora ya habíamos avanzado con la parte de vereda y ahora pudimos por suerte cumplir el compromiso de traerles el asfalto Los vecinos sumamente contentos porque como dice Nicolás hace 60 años que viven acá en el barrio nunca vieron una obra como la que se está realizando tener un asfalto dejar de pisar el barro para poder comunicarse con otros barrios de acá de la zona tener por primera vez la vereda también hecha son obras que nunca la vieron antes y que con esta gestión se está cumpliendo contentísimo, la verdad que muy contento hace varios años que nos vienen prometiendo asfalto y nunca se cumplió y bueno, ahora por suerte, gracias a Dios la gestión de Nicolás se pudo tener el asfalto que tanto deseábamos y que nos servía mucho para los chicos del colegio para salir a trabajar y para un montón de cosas y agradecerle porque ya te digo, para nosotros es muy importante el asfalto No, muy bueno, muy bueno ya desde la vereda todo muy bueno espectacular, cambió un montón en todo, en todo, en todo progreso del barrio, todo, todo, todo ¿El intendente lo visitó también? ¿Entró a la casa? Sí, 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 sí muy contento de que haya venido el intendente a visitar Yo soy jefe de asfalto soy el que manejo la cuadrilla estamos tirando material para que los vecinos puedan caminar tranquilos ¿Y ahora están aquí en Agustoni? ¿Cuántas cuadras? Y acá tenemos cuatro cuadras y de acá nos vamos a... ese que está ahí tenemos que hacer como 20 cuadras más y queda todavía para hacer muchos ¿Y cómo es el laburo con los muchachos? Muy bien, muy bueno tranquilos los muchachos por lo menos laburan tranquilos no tienen problema Obras de infraestructura en los centros de desarrollo infantil Continúan adelante las importantes tareas de remodelación y ampliación en los centros de desarrollo infantil Los trabajos se llevaron ahora adelante en el centro del barrio Lambertucci de Belén de Escobar y el de Maquinista Sabio Además, en ambos centros se incorporó personal capacitado para la atención y cuidado de la primera infancia Pronóstico extendido del tiempo La jornada se presentó soleada y la máxima llegó a 21 grados En tanto para mañana se anticipan lluvias 14 grados temprano y 20 grados hacia la tarde Estas fueron las noticias regionales más importantes de la jornada Esto fue NTV Flash ¡Gracias! 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 ¡Gracias!